Yo un Wii, así no te recuerdo Bueno, ¿se va a llevar eso o no? Ah, hay una persona aquí, me voy a esperar No, no, no me van a dejar caer, me estoy yendo pero me están matando Ya me he quitado la mitad, no, no me dejaron caer Muerto No, no, pensé que era liado, no sé por qué Quiero matarlo, la verdad Está acá abajo, esperate yo recargo Ya lo vi, ya lo vi Blanco, 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 muerto Uhhh, le hice un tracking perfecto Muerto 47, el de rojo el 47 Muerto, 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 muerto Me dejaron uno de vida, me dejaron uno de vida otra vez Fucking hell Gracias Acá hay un batiquín Puedes bajar y tráemelo o voy para allá, no sé qué Toma, toma, toma Toma No, ya, pasos, pasos Mete un kill, caracha, la zona me mata, la zona me mata ¿Puedo ganar esa victoria? Como que... ¿Voy a roper piso? Lo acabo de ver a dos No, 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 es blanco Muerto, uno es muerto Voy No, cachos, más o más o más o más El de gorro blanco, el de gorro blanco, el de gorro blanco Es otro team Si Muerto Te he cargado, gracias No, no puedo, no puedo Tengo que recargar todas las armas Blanco, blanco brasilito No se muere Muerto No, recargo Se bajó el macerito Ay, quiero, 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 creo que eso es soleado ¡Es el Marco Q! ¡Arriba! ¡No meta! ¡Este hijo de puta! El otro, el tesoro está escondido No voy a mentir Ya les dije que no somos amigos Somos novios, somos pareja Mmm, ya Yo creo que Caracho puede decir lo contrario, ¿cierto Caracho? Sí, lo contrario ¿Ves? Al igual que también puede decir lo contrario, también puede decir Así es, somos novios Solo dale tiempo a cocinar No seas tímido No seas tímido Esto acaba de gastar 20 dólares 3 Y si Yo soy feliz con lo mío Yo soy feliz con lo mío Pero tengo todo lo que tiene adentro Y después ponemos la mía que la chuta no comprara igual Ah, cállese Si no le sabe no le muevo, porque no le muevo Sabiendo Uno es feliz con lo que tiene, muchacho Uno es feliz con lo que tiene Miren, un cacho tiene alrededor de tu computador Es un asco, la verdad Es un asco Porque tengo estas que jamás subí Todos estos videos jamás los subí Y luego tengo estas Canso Mala Info Que dejé de hacer la de esta Porque dejamos de jugar Faloran Y pues ahí se quedó la compilación OG Clips Clips de hace como 2-3 años Videos pendientes que jamás hice y jamás subí Y les puse nombres a lo pendejo Porque llegó un punto Antes de los tener ordenados Y luego llegó un punto que tenía tantos Y solo les puse Z Y le puse algo para recordarlos Y ya está Me dio tanta hueva y dejé de hacerlo Y luego Remna Que en una de esas carpetas está mi clip Que aún no sube No me acuerdo de Z No había olvidado esto Entonces Z Iba a ser una serie de Consiguiendo todos los logros de Z Y al final me ocurre Y este... ¿Este qué era? ¿Este qué era? Yo no me acuerdo Sí, por eso Dice Valoranplay Jugadas, creo que son jugadas Creo Creo que son recientes No, sí, eso van a venir a Z ¿Se ve? Recientes, sí, es reciente Entra el Yoru Entra el Yoru No sé si Es malo, no es que es el único que puedes matar a personas ciegas Si soy ese Por eso es lo que quería Eh, yo me trepido, la verdad Voy a tirar por ahí Yo tenía uno Creo que era este No, la... Este es el... Este es el... Este es el... Espérate ¿Fue un ISO o fue una... Es antiguísimo Hice clip que ahorita mostré lo antiguo Porque yo aún no me cambia el nombre de disco Ni idea, perdón, un segundo ¿Era esta? No, era esta Este sí me acuerdo De este clip sí me acuerdo No, no, pero... ¡Ese sí me acuerdo! Ese sí me acuerdo ¡Pero no me acuerdo que ha hecho pa' tu eso! ¿Cómo no? No puedo meterlos Porque así no me confundo, ¿Ves? ¿Cómo no? Hubiera quedado mejor si aquí no hubiera fallado esos tiros. Y aquí tampoco hubiera fallado. Pero igual, se hizo Lace. No más que listo salió con el puto escudo balanceado. ¿Quiere ulti de nuevo? Ah, sí, 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 sí. Donde le quité la ulti a la... a la... a la dentro. Y le salió la vida a los pocos vendejos. ¿No? Tiene mucho speed, Castro tenía subido. O le da pereza, oye, que subí. Me da su pereza, la verdad. Si quieres verlo subí, estos son... Este jamás lo subí y tuve que haberlo subido. Por cierto, el micro sigue funcionando. Ya no escucho qué pedo. Que me dio pereza subir. A ver, entonces... Escucha la voz. Escucha la voz, es este el micro. Cinco, hasta la verga. Yo no juego nadie ni juega. No me acuerdo que nos llamamos el chavo, doña Florinda. En el modo réplica, ¿tú jueces? Vamos, astra, vamos, astra, vamos. No. Sí. Qué guau. ¿Cómo? ¿Cómo? En micro catch. Ya, te digo. Todo... Mira todo este. Madre. El modo si era chato, la verdad. Por ahí te va a ver un clip donde me mataste en red. ¿Cómo? Por ahí debe de haber un clip donde me mataste en red or not. ¿Cuál? ¿Dónde lo dejé ese clip? Un segundo. Estoy recordando dónde lo dejé. Lo dejé en... Creo que es este entonces. Sí, sí, sí. Es este. Mira, mira, mira. Este es Cristian. Es este que... Es que mira, 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 mira. Cristian iba primero. Cristian iba primero, ¿ok? Mira, 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 mira. Cristian disparó primero. Tú regresaste la bala. Y lo primero que hice yo dije... A poco, Sidneylin. Toma, hecho. La primera bala, la primera... Así, papi. Así, mira. ¡Pum! ¡Jueputa! ¿A ti me mató a mí? ¡Jajajaja! ¡Ey! Yo recibí una bala y yo la regresé. Yo... Caracha. Caracha. ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios mío! Cristian disparó primero. Tú regresaste la bala. Y yo te la regresé con papitas. ¿Qué? Es que... Él recibe la bala. ¡Pum! Yo la recibo. Sí, caracha. Es que me vi... No, no. Es que ni siquiera le dio en el pecho o algo, ¿no? Fue Getsch. Fue Getsch. O sea, me lo papeé al hijoputa. Es que... Cristian también te... Luego acá adelante. Estaba matando a estos. No, pero... Y llego... Ote, no, aquí. No se ve bien. Aquí. Este... Ese que estaba atrás de mí es caracha. Estoy matando a este hijoputa. Caracha. ¡Pum! ¡Me ciega! ¡No me uní, verga! ¡Ay, estoy perdido! Y después llega el Cristian. Pero, caracha, me... Me cegó como en igual hora. Y llega el Cristian y se lo papea también. Ni se lo pensó. No, le dio con esa madre el Cristian. Así de... Así de bueno, eh. ¡Ah, es cierto! El subnormal este. Es... Es... Caracha. Mira esta mierda. Estaba... Estaba jugando solo. Mira... Mira... Tú te quejas de tus aliados. Mira esta mierda. No puede ser hermano. Solo quito que el equipo gané una partida. Una ronda. Dos rondas. ¿Qué crees que va a pasar? Mira esa mierda. Mira esa mierda. Mira esa mierda. ¿Qué? Exacto. Exacto. Y estaba jugando solo. Estaba jugando solo. Y dije, voy a jugar una de chill. Esos eran mis aliados y mis enemigos. Sí, es mucho cacho. ¿De dónde salió ese güey? ¿Pero por qué? ¿El Keyyo no lo mató? El Keyyo estaba mirando a la pared. Fíjate bien. Sí, es mucho cacho. Ya, pero... No sé. O sea, mira que el... El French también está mirando a la pared. Y al menos con el FOB. Se debería ver. Exacto. Exacto. Ese es el más making que me cargo en el juego, marica.